Vio en mí un destino gentil, una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Vio en mí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra, casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno, sí sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Y se lo que lo oye a la mesa No, 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 no